Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vamos a hablar de mujeres y de clásicos y de cosas maravillosas. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana vengo a hablaros de mujeres y de clásicos, de libros clásicos escritos por autoras. Bueno, de libros clásicos que yo considero que serán clásicos dentro de unos años. Nos vamos a mover más o menos entre el 1818 y el 1960 y tantos. Es un poco un reto que me he puesto a mí misma. Este mes de junio lo voy a dedicar a leer novelas clásicas escritas por autoras. Si queréis animaros con alguna de ellas, dejadme en los comentarios y podéis seguirme también en Twitter porque ya sabéis que estoy constantemente tuiteando cosas sobre las cosas que leo. Es un reto que al final se me dio un poco de las manos porque hay cantidad de novelas interesantes para leer y releer porque hay algunas relecturas en la lista. No me va a dar tiempo a leerlo todo en junio, pero por supuesto no me voy a agobiar y lo que no lea en junio lo leé en julio, agosto o cuando sea. El primer libro que quiero releer es Frankenstein de Mary Shelley. Lo leí en el instituto, recuerdo que me gustó pero tampoco me entusiasmó y yo creo que se vio muy afectado por el hecho de que lo leí después de Drácula que es un libro que para mí como lectora me marcó muchísimo. Y aunque fuera muy bueno lo que viniera directamente después, nunca podía ser tan bueno como Drácula. Así que tengo ganas de darle una segunda oportunidad a esta novela, adentrarme un poco de nuevo en el mundo que creó Mary Shelley y conocer un poco a la criatura y a Víctor Frankenstein a ver qué me parece pasados unos años después del instituto. Si hablamos de autoras clásicas es obligadísimo hablar de Jane Austen. Es verdad que yo no soy tan de Jane Austen, yo soy más de las hermanas Bronte pero he hablado mil veces aquí en el canal de las Bronte así que hoy toca hablar de Jane Austen. Es verdad que me he leído todas sus novelas a excepción de Emma, no sé por qué, no me lo preguntéis. Dicen que es la mejor novela de Austen pero por alguna extraña razón a mí no me llama especialmente la atención. Tampoco la he escogido para este reto, pues precisamente por eso, porque no me llama mucho la atención. Y he escogido una lectura y de todas las novelas de Austen he escogido La abadía de Northanger. ¿Por qué? Porque no me acuerdo de nada. La leí también en el instituto y no me acuerdo de nada. Recuerdo Sentido y Sensibilidad porque lo leí, me encantó y es mi novela favorita de Austen. Recuerdo Persuasión que también es una de mis novelas favoritas de Austen. Orgullo y Prejuicio pero es que de La abadía no me acuerdo de nada. Y de hecho he empezado a leerla y no me acuerdo de nada. Entonces vamos a meternos con ella porque además no es excesivamente larga. Esta es una novela que pretende ser un poco una parodia de las novelas góticas de la época. La verdad es que me está pareciendo bastante entretenida. Es la primera novela que escribió Jane Austen y no se publicó hasta el año 1817. Ya os he dicho, he empezado a leerla y la verdad es que me está encantando. La siguiente autora que tenía pregnantísima era Elizabeth Gaskell. No he leído nada de Elizabeth Gaskell porque sobre todo el volumen de sus novelas hace que me dé un poquito de miedo meterme con ellas. Sus novelas se caracterizan por ser unos tochos considerables. Así que el otro día en la charla sobre autoras clásicas que Mike y Lidia Fernández Daliana vieron en la Feria del Libro, estuvieron hablando de Elizabeth Gaskell y hablaron de la novela Cranford. La novela Cranford es una novela cortita, muy entretenida, entrañable, preciosa y maravillosa que os recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo y que me ha encantado. Es así que ya me la he leído y es ideal para hacer una primera toma de contacto con Elizabeth Gaskell que nos va a contar la historia de Cranford, que es un pueblo habitado por señoras, gobernado por señoras. Ser hombre en Cranford es una cosa que está muy mal visto porque es un pueblo y un lugar plagado de señoras donde las autoridades son las mujeres. Me ha gustado muchísimo la manera en que Elizabeth Gaskell nos cuenta un poco el día a día del pueblo, nos cuenta un poco la vida de sus protagonistas. Ya os he dicho, es una novela cargada de ternura, muy entrañable, creo que es una primera toma de contacto estupenda con la autora para leer algo de ella y ver si te gusta el estilo y a mí la verdad es que me ha gustado un montón. Otra novela que tengo para leer y esta sí que tiene que caer sí o sí, esta es la máscara de Luisa Mayalcott, que es la autora de Mujercitas. Es un envío de la editorial de época y la verdad es que, bueno, me he quedado con la hoja y está. Qué maravilla de edición, me ha gustado muchísimo. Las publicaciones de este editorial son una auténtica joya. Es una edición ilustrada, os voy a buscar alguna ilustración por aquí. Y Luisa Mayalcott nos va a contar la historia de una joven que entrará a trabajar como institutriz en una mansión. Se ganará rápidamente el afecto de la familia, pero no obstante algunos miembros de la familia que recelarán de ella y que no terminarán de confiar del todo en ella. Hace muy bien porque el objetivo de esta mujer es conseguir un marido rico, con muchas riquezas y que la mantenga. Y para ello empleará todas sus armas, ya sean buenas o malas. Me llama muchísimo la atención, muchísimo, muchísimo. Tengo ganas de descubrir a esta antiheroína que nos presenta Luisa Mayalcott y esta sí que será una de las próximas lecturas en las que me vetan. La siguiente autora que tenía pendientísima y ya nos vamos al siglo XX es Virginia Woolf. No he leído nada de ella y tengo con ella un que sí que no. Así que no termino porque no sé por qué creo que no va a ser una autora para mí, pero sin embargo no quería dejarla en blanco. He escogido una habitación propia que ya sabéis todos que es un ensayo, es un libro de no ficción y está basado en unas conferencias que Virginia Woolf dio en universidades de mujeres sobre la mujer y la escritura, sobre la necesidad de que la mujer sea independiente, tenga sus recursos para poder escribir y desarrollarse profesionalmente. Ya me lo he leído, es un libro corto, pero que hay que ir dosificándolo, está cargado de información. Y yo creo que ahora mismo, en el momento que estamos viviendo en España, con esta semana tan maravillosa del Consejo de Ministras, creo que puede ser un texto feminista maravilloso para que leáis y conozcáis a esta autora. La siguiente novela de la que me gustaría hablaros, y esta también quiero que caiga en el mes de junio, sí o sí, es Rebeca de Daphne du Maurier. Es una novela que se publicó en el año 1938 y tal y como la autora le dio el manuscrito a su editor, el editor cuando vio la novela dijo que la novela iba a ser un completo éxito y no se equivocó. Tengo muchísimas ganas de leerla, la he estado posponiendo muchísimo, no sé por qué, es una de mis películas favoritas de Hitchcock y la verdad es que quiero leerla porque me gustaría hacer un vídeo en la línea de los del color púrpura, lo que el viento se llevó, hablando un poco tanto de la película como del libro, porque estoy segura que el rodaje ahí con Hitchcock dirigiendo tuvo que estar cargado de salseo. Para los que no conozcáis la historia de Rebeca, nos va a contar la historia de un viudo que está en Monte Carlo, está intentando escapar del recuerdo de su mujer y allí conoce a una mujer muy joven, mucho más joven de él, de la que se enamora y con la que se casa. Están viviendo en una burbuja, una relación idílica, maravillosa, pero todo se vuelve un poco más oscuro cuando vuelven a la mansión de él y empiezan a avivar los recuerdos de su primera mujer, Rebeca. Es una película maravillosa, espero que el libro sea maravilloso, muchos me los habéis recomendado cuando hago vídeos de películas y libros y me gustaría ponerme con él y me gustaría dejarlo leído, ya os digo, en este mes de junio. Para ir cerrando ya un poquito la lista de libros, porque ya ves que son bastantes, la siguiente novela que me encantaría leer es Un poco más que Ángeles, de Bárbara Pín. Ya sabéis que leí hace un par de... el año pasado fue. Leí Mujeres Excelentes, de Bárbara Pín, me encantó. Esta novela la va a publicar en la editorial Gato Pardo el 18 de junio, y tengo un montón de ganas de leerla, porque Bárbara Pín me encantó, me encantiló, creo que es una autora maravillosa y que tenéis que leer. Y en esta novela nos va a contar la historia de un grupo de antropólogos y las relaciones que tienen entre ellos, relaciones sentimentales, matrimonios, relaciones de pareja, pero también explorará las relaciones profesionales, porque este grupo de antropólogos estará luchando entre ellos por la obtención de una prestigiosa beca. Necesito leerlo, porque las novelas de Bárbara Pín están quejadas en salseo. Salseo así de té con pastas y sándwiches de pepino, un salseo así como muy inglés, muy británico, pero de verdad es que tenéis que leer a Bárbara Pín porque es maravillosa y a esta novela le tengo muchísimas ganas. Y ya por último, para terminar, me gustaría recomendaros una novela de la gran señora de este canal, porque esta mujer es la señora de este canal, Pélez Ebook. Ya sabéis que la estuve leyendo durante todo el año pasado y este año no he leído nada de ella todavía que tiene delito. El otro día encontré en la librería de segunda mano Muerte en el castillo. No os puedo decir nada de esta novela porque no hay sinopsis en la contraportada y no hay ninguna reseña en internet por ningún sitio. En ninguna parte. Entonces, parece que va a ser una novela del misterio ambientada en un castillo, como puede ser, como podéis deducir por el título, Muerte en el castillo, pero la verdad es que no he encontrado nada de ella ni ninguna referencia a ella. Ya os digo que la encontré en la librería de segunda mano y tengo otras novelas de la autora pendientes, pero esta me pareció interesante leerla porque me parece distinta a todas las novelas que he leído de ella que están ambientadas en China, ya sabéis un poco por dónde van las temáticas de las novelas de esta autora. Así que, esta es la gran señora de este canal, ya lo sabéis, es una escritora que me encanta, lo he dicho muchas veces y tiene que ser recuperada, hay que leer sus novelas, muchas de ellas están descatalogadas y hay que reivindicarla, no sólo como autora, sino como icono feminista porque hizo mucho y muy bueno por los derechos de las mujeres. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado mi amplísima lista de lecturas pendientes, que me digáis en los comentarios si os queréis animar con alguna de ellas y recordad que la semana será más corta y menos una de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.